Ok, vamos a platicar este tema, la verdad es que últimamente el tema de los fichajes ha estado muy movido para el equipo de Cruz Azul y vamos a hablar hoy el tema de la posible llegada de un futbolista que creo que va a ser importante, que va a ser interesante, que por ahí se ha estado moviendo muchísimo así que vamos a hablar el día de hoy por supuestamente de la posible llegada de Irving el Chucky Lozano al equipo el tema con este futbolista es que básicamente se habla muchísimo el tema del jugador, por ahí me han estado comentando demasiado cómo se movería muchísimo el tema del mercado para el club, así que vamos a platicar hoy de este tema ustedes pues déjenlo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan de esta posibilidad y pues sí, obviamente desean lo mejor en este sentido así que ya la información se mueve, se habla mucho el tema de Irving Lozano para poder llevarlo ya sea a la América, a las Chivas y hoy Cruz Azul pues estaría intentando sonarse para el equipo entonces vamos a ver hoy qué ocurre respecto a este tema, vamos a ver si se puede llegar a cerrar esta negociación la verdad es que en lo particular creo que es un gran futbolista creo que es un futbolista que vale bastante la pena, que genera muy buen fútbol que la verdad aporta un nivel de juego interesante y pues por ahí lo han estado colocando por ahí lo han estado colocando y veremos ahí si se puede llegar a cerrar esta opción para el equipo también junto con ello pues creo que Irving Lozano pues ha tenido un precio bastante interesante y hay una estrategia que creo y considero que podrían utilizar para intentar negociar al futbolista mexicano y es que por ahí pues ha surgido últimamente esta posibilidad de intentar pensar ¿sabes qué Chucky? te queda cierto tiempo de contrato ¿por qué no? simplemente ajustamos un muy buen sueldo y pues en base a ello pues tomar una muy buena decisión de si te podemos llevar al club o si puede haber algo por el estilo yo creo que ahí sería una muy buena oportunidad entonces el equipo tendría que pensar este tema tendría que tratar de cerrar esta oportunidad con el club y pues vamos a ver hoy cómo se viene el tema del Chucky ¿ustedes qué piensan? déjenlo aquí abajo sobre si les gustaría ver a Chucky Lozano para el equipo probablemente no así que déjenlo que con mucho gusto lo estaremos comentando y creo que se vienen temas muy importantes ahora también platicando de algunas otras noticias pues se habla del tema de Funes Mori que básicamente se dice que el futbolista iría a River Plate entonces creo que ahí también es un tema importante de mencionarlo el futbolista básicamente ya no estaría contemplado de alguna u otra manera para el equipo de Cruz Azul yo creo que era finalmente el deseo del futbolista quería ir al equipo de River Plate quería estar por allá y pues bueno es evidente que hoy se le busca muchísimo esta opción al jugador entonces ya esta información es la que se viene hoy por parte del club así que ustedes pues déjenlo en la parte de los comentarios yo soy sobre qué es lo que piensan para el equipo y pues veremos ahí cómo se da esta situación que la verdad da mucho de qué hablar entonces sí, el tema es este se habla mucho de la posible salida del jugador vamos a ver cómo se viene esta posibilidad y pues obviamente desea lo mejor en esa situación bueno, un buen paso por el futbolista la verdad es que un poquito de noche me atrevo a decir el tema con el tema de Funes Mori pero pues bueno, nunca se le desea el mal al jugador y pues obviamente veremos ahí cómo le va en su nuevo equipo así que desea lo mejor en esa parte ahora, platicar también de Cruz Azul se habla mucho de la bomba de tiempo con su nuevo refuerzo y es que básicamente la máquina estaría ya incorporando a Wilmer Dita este jugador que en lo particular sonó mucho para el equipo se habló muchísimo del mismo se platicó mucho su situación y obviamente que sería un futbolista pues que sonaría demasiado para el equipo entonces ya se viene el tema de Wilmer Dita la verdad es que yo creo que hoy este futbolista pues sí llama muchísimo la atención se habla muchísimo del buen juego que tiene del buen fútbol y que obviamente pues era una posibilidad interesante para el equipo entonces ya según la afición pues sí, estarían cerrando esta negociación de hecho este jugador todavía sorprendía porque había jugado el último partido allá en el país y se había estado hablando mucho de que probablemente se caía de que no había nada seguro de que no estaba informada de esa parte o sea, había habido mucha información hoy respecto al club respecto al tema de Dita y la verdad es que esa situación pues se había estado informando demasiado entonces pues vamos a ver hoy cómo se da esta situación ustedes pues déjenlo en la parte de los comentarios sobre qué piensan de esta posible negociación y pues sí, obviamente desea lo mejor en este sentido entonces pues vamos a ver ahí qué ocurre la verdad es que yo creo que este jugador en la parte defensiva pues va a ser una joya va a ser una muy buena oportunidad la verdad de negocio y pues vamos a ver hoy cómo se cierra esta opción para el equipo entonces ya se viene esta oportunidad así que ustedes pues déjenlo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan hoy para el club y pues obviamente desear lo mejor en esta posición así que ya está la información en este momento que se viene para el equipo ustedes déjenlo, comentenlo, platiquenlo que la verdad se vienen temas muy buenos y pues veremos ahí qué ocurre respecto al club entonces esta es la información hoy de Wilmer Dita vamos a ver cómo le va esperemos que no tarde mucho su posible llegada a México para pues obviamente ver todo ese tema de pruebas físicas que la verdad han sido toda una situación también en el equipo de Cruz Azul porque por ahí han dicho de que algunos no las pasan de que sí o sea ha habido mucha información esa es la realidad entonces pues vamos a ver cómo se da por ahí el tema de estas negociaciones y pues enhorabuena para el equipo en caso de oficializar el tema de este fichaje ya está la información que el día de hoy se viene hoy por parte del club también junto con ello creo que hoy es importante de mencionar hoy en el equipo que se mueve muchísimo la posibilidad pues todavía de pensar en un nuevo arquero y es que el mercado de fichajes es muy joven la verdad es que yo creo que todavía es muy joven o sea esta posibilidad de intentar hablar por algunos fichajes, algunos refuerzos pues todavía ha estado muy muy verdecita la verdad es que me atrevo a decirlo de esta manera ha estado muy muy verdecita y pues veremos ahí qué ocurre respecto a esta posibilidad entonces ya se viene muchísimo este tema así que ustedes pues déjenlo en la parte de los comentarios sobre qué piensan de esta posible negociación y pues también lo estaremos comentando el tema que hoy también llama mucho la atención al menos en el equipo y que ha dado mucho de qué hablar pues es esta posibilidad de pensar en un nuevo arquero había estado el tema de Andrés Sánchez la verdad es que este jugador pues obviamente sabemos que ahí tuvo unos casos de indisciplina un poco arrepentido el muchacho según la información pero pues obviamente pues no, no se compara con el momento a lo mejor de las fechorías y esto es algo que llama mucho la atención porque por ahí pues se dice que no estaría pues con club actualmente le rescindieron el contrato allá en su actual equipo y obviamente pues ese tema pues es complicado para un futbolista no jugar yo creo que siempre es un tema bien complicado pero vamos a ver por ahí cómo se da el tema de esta negociación ustedes pues déjenlo aquí en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan hoy del club y pues vamos a ver estas situaciones que creo que se dan súper importantes ahora pues esta es la información que se viene el día de hoy ustedes déjenla aquí abajo en la parte de los comentarios obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir que para nosotros es súper súper importante también junto con ello pues obviamente no hay que olvidar mencionar que vamos a empezar a hacer algún sorteo de playeras así que pues sí quiero que estén bien atentos la verdad súper atentos al canal porque vamos a estar rifando algunas playeras obviamente para suscriptores que sí son muy fieles entonces pues ahí les encargamos que puedan estar bien al pendiente que puedan estar súper súper interesados porque la verdad es que van a venirse muy buenas y obviamente pues de la máquina de la máquina así que muchísimas gracias el día de hoy por el favor de su atención obviamente pues no se olviden ahí de dejar su like de comentar, suscribirse y compartir que para nosotros pues es súper importante y ya nos estaremos viendo en otra emisión así que cuídense bastante nos vemos en otra de ellas que estén de lo mejor hasta la próxima y pues bueno les agradecemos un montón el favor de su atención cuídense muchísimo nos vemos en otra de estas hasta la próxima que estén muy bien chau chau chau